El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 4 de octubre, la iglesia recuerda a San Francisco de Asís. San Francisco lo declaró santo el pueblo. Todos, aun los no católicos, lo quieren y lo estiman. Lo quieren los pobres. Porque él se dedicó a vivir en tal pobreza, pero con gran alegría. Lo estiman los ecologistas. Porque él fue el amigo de las aves, los peces, de las flores, del agua, del sol, de la luna y de la madre tierra. Cuando joven a San Francisco le encantaba ir a fiestas. A los paseos y reuniones con mucha música. Tenía los mejores almacenes de ropa en la ciudad. El muchacho le sobraba el dinero para este tipo de reuniones. Tenía 23 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por esa ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró un año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en su vida. La gente, después de llegar de este encuentro y no poder asistir a la guerra, porque sintió la llamada del Señor, lo veía silencioso y meditabundo. Comentaban que Francisco probablemente estaba enamorado. Él comentaba, «Sí, estoy enamorado. Es de la novia más fiel, más pura y santificadora que existe». Paseando un día por el campo encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él. Pero sintió también una inspiración divina que le hacía acercarse cada vez más a este hombre. Entonces, venció la espantosa repugnancia que sentía. Le besó las llagas. Desde que hizo este acto heroico, logró conseguir de Dios una fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía tres veces, «Francisco, tienes que reparar mi casa, porque está en ruinas». Él fue y vendió todo lo que tenía. Se metió en gran disgusto con su padre y quiso reparar este templo. «Cuenta San Buenaventura». Que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara. Y el enfermo quedó instantáneamente curado. La gente decía, «No se sabe qué admirar más, si el beso o milagro». San Francisco era amigo de los animales. Tenía una rara cualidad de hacerse querer de los animales. La golondrina lo seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarlo con su canto. Cuando era la hora de la oración de la medianoche, también se acercaban a él. Pero si el santo estaba enfermo, el animalillo no lo despertaba. Un conejito lo siguió por algún tiempo con gran cariño. Las llagas de Cristo. Francisco se retiró por cuarenta días al monte Albernia a meditar. Y tanto pensó en las heridas de Cristo, que a él también se le formaron las mismas heridas, en las manos, en los pies y en el costado. ¡Suscríbete al canal!